Así quedó la unidad que se deslizó. La señora estaba tomando su refresco en mi carro. ¿Usted está manejando? Es una unidad del establecimiento penitenciario. Moyo Bamba. ¿Cómo desde Moyo Bamba viene un vehículo así sin chequear todos los vehículos? Calmar. Pero no calmar. No. No. Es que sientes. No. 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 ¡Suscríbete al canal!